Una bomba, nosotros vamos a matar al que la está protegiendo del equipo contigo con una mineta de franco Puede ser un poco malo el vídeo, no la parte Te saluda RayGames Tu primo me pidió que en un vídeo te saludara Le dije que lo colgaría el martes Pues ahí va el vídeo del martes Sobre Battlefield 4 Espero que veas el vídeo, espero que el mensaje te llegue Y si es así, pues la verdad os llega Y pues bueno, yo te agradecería que me pudieras dejar algún comentario Venga, dicho esto, Karina, continuamos con la partida Marcha atrás, hay un enemigo, venga, fuera Y por ahí hay otro Es que llega un punto que no sabes quién es enemigo y quién no es enemigo Y me parece que nos han activado la carga esta explosiva Venga, fuera, vamos A medida que te las van explotando, van retrocediendo Hola, muy buenas a todos, aquí RayGames En un nuevo vídeo de Battlefield 4 En el tren de Golmut, modo asalto Hacía mucho tiempo que no colgaba un modo asalto De hecho, unas 3 semanas, un mes aproximadamente Y cuando he visto a partida, no me acordaba que eran tan trepilantes Si de hecho recuerdan bastante a radicación Con la diferencia que a radicación tenemos que llevar la bomba encima Y llevarla hasta donde te la tienes que plantar Plantarla y hacerla explotar Aquí no, aquí ya está la bomba ahí Y lo que tienes que hacer es armarla Lo que pasa es que aquí tardas mucho más en armarla Y te la arman, porque vienen a por ti Con lo cual también hay mucha explosión, muchos disparos Y son muy trepilantes Aquí hemos intentado desactivar una Pero como hemos visto, tardamos un tiempo Y con esto pues les dan tiempo a ellos a llegar Y eliminarnos y volverla a activar Dicho esto, os comento que la partida no la he jugado yo La he jugado Migo con 112 Él no quiere colgar las partidas Y hay partidas que la verdad es que están muy bien Y entonces digo, bueno, como yo voy con francotirador Y no son tan guays o tan chulas Para poderlas colgar en el canal Porque la verdad es que ver un tío con una mineta de franco Puede ser un poco malo El vídeo, no la partida Las partidas son muy interesantes, pero el vídeo puede ser un poco malo Estas son mucho más activas Son mucho más dinámicas Y la verdad pues dan estopía Ser colgadas y ser comentadas Que es lo que hago yo Comentarlas y colgarlas en mi canal Dicho todo esto Mira, nos acaban de activar una bomba Nosotros vamos a matar al que la está protegiendo Del equipo contrario Y parece que hay un compañero que la estaba desactivando Lo ha conseguido Muy bien, esto es un trabajo en equipo Muy bien, así se tiene que jugar a Battlefield Unos haciendo unas cosas, otros otras Y con equipo pues la verdad es que las cosas se consiguen mucho más Y no sé qué está haciendo Miroku yendo Con esto A enfrentarse contra un blindado Porque tenemos todas las de perder Y de hecho estamos rodeados Nos estaban disparando por detrás también Por delante Y evidentemente la cosa no acaba muy bien También quiero aprovechar este vídeo Para saludar Saludar A Karina Valle Karina Karina Valle Queda saludada Te saluda Ray Games Tu primo me pidió que en un vídeo Te saludara Le dije que lo colgaría el martes Pues ahí va el vídeo del martes Sobre Battlefield 4 Y el saludo de Karina Valle Espero que veas el vídeo Espero que el mensaje te llegue Y si es así Pues me lo puedes hacer saber Pues con comentarios Es que la verdad es que me gusta mucho Que me comentéis Pues lo que os ha parecido Si os ha parecido bien Si os ha parecido mal Saber vuestra opinión Es importante Si lo que estoy haciendo Pues la verdad os llega Y pues bueno Yo te agradecería Que me pudieras dejar algún comentario Venga Dicho esto Karina Continuamos con la partida Porque estamos un poco críticos Nos hemos enfrentado así directamente Antes hemos cogido por el lateral Y ha ido mejor aquí Bueno de hecho nos ha ido bien Porque hemos hecho La misma cantidad de bajas Pero al final pues bueno También lo mismo Lo mismo La verdad lo mismo Yo creo que es mejor por el lateral Pero bueno La verdad es que nos ha ido igual Y aquí nos van dando medallas Porque la partida Realmente la juega muy bien Miroku Miroku 112 La juega muy bien Y hay pues Cantidad de acciones épicas Y heroicas Mira aquí Uno que nos intentaba atropellar Y hay un enemigo Que lo vamos a batir Y creo que por el lateral Tenemos varios enemigos Si señor Tenemos unos cuantos Y al final Acabamos muy bien Pero también eliminamos otro La partida la verdad Es que la ha jugado Muy 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 bien Muy bien Haciendo de todo Cubriendo Cogiendo por el lateral Por el frente Desactivando Desarmando Perdón Las cargas explosivas Estas que hay Lo hemos subido en el coche Vamos a saltar otra vez Y a ver que nos vamos a encontrar Por aquí Bueno esta no está armada Poco a poco Hemos empezado mal Estamos como muy cerrados En nuestra área de despliegue Y poco a poco Hemos ido avanzando Y estamos ganando terreno A los enemigos Esto va pintando bien Cada vez mejor Mira El vehículo que necesita reparaciones Pues que estás en medio De todo de explosiones Chicos Y cualquiera que se acerque Va a acabar muy mal Mira Ha salido como ha podido Marcha atrás Hay un enemigo Venga afuera Y por ahí hay otro Es que llega un punto Que no sabes Quien es enemigo Y quien no es enemigo Y me parece que nos han activado La carga esta explosiva Venga afuera Vamos a desarmar El explosivo este Descargando Mira Otra mira La verdad es que Hacemos muchas cosas La carga enemiga Ha sido despejada Y la verdad es que Hacemos muchas cosas Y las hacemos muy bien Y ahí hay dos o tres No lo tengo claro Sacamos el revólver Porque hemos sacado Con toda la munición Y con el último que queda Vamos a pistolazo Pero al final no Era demasiado Era pedir demasiado Y era muy épico Y era muy épico Y muy heroico Pero bueno Al final el hombre También ha caído Como nosotros Y a ver como Que vamos a hacer ahora Cañonazo Contra la casa Que ha reventado Aquí tenemos uno Venga afuera Fuera Y nosotros también fuera ¿Dónde ha salido esta explosión? ¿Era nuestra? ¿Era? Creo que era de un enemigo Que está ahí En el fondo Y bueno Continuamos con la partida Cada vez Vamos ganando más terreno Esto pinta bien Pinta bien Porque parece que nos estemos Acercando A la base enemiga Cada vez Obteniendo más Más objetivos Y Mira ahí hay otro enemigo Fuera Aparece otro con él Venga fuera también Fuera Lo revive ¿No? ¿Sí? No sé Se ha movido Pero no sé si ha sido Alguna explosión O yo creo que también Lo hemos matado Una segunda vez Y vamos avanzando Bueno Como veis Vamos avanzando En el mapa Y eso es positivo Porque a medida que Te las van explotando Van retrocediendo Lo que se trata Es de hacer explotar Nosotros No ellos Y creo que vamos Ganando terreno Y no sé No sé cómo está la cosa En este momento Tenemos una 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 carga Nos han disparado ¿Qué es? ¿Una bengala o algo? Y aquí tenemos Un par de enemigos Hemos hecho una ayuda De eliminación Bueno dos Dos ayudas Porque han Han eliminado Los dos Y la verdad Es que la partida Es Mira Nos revive Ahora revivimos Y vamos a A por Mira Nos ponemos Pero no sé Por qué no se queda Encima el botiquín Porque esto Prácticamente No remontas nada Evidentemente No remontas nada Y con un solo balazo Nos han dejado fritos Aquí En medio del campo De batalla Un franco ¿No? Era Sí Joder Cuánta explosión Cuánta Este mapa La verdad Es que también Está bastante bien No es de mis preferidos Pero reconozco Que está muy bien Dios Es que es esto Casi bien Hemos hecho las mismas Muertes Que ellos Nos han matado A nosotros Pero Pero bueno Y parece Que se está acabando Estoy oyendo la música Que se está acabando Esto es un gustavo Con este tipo de partidas Nunca lo había oído Y la verdad Es que me parece Fantástico Poder oír Que la cosa Se está acabando Sí, se ha acabado Hemos ganado La partida Nos ha ido bien Ha empezado un poco chunga Todo se ha de decir Pero la final Nos ha ido bien Y nada chicos Espero que El vídeo Os haya gustado Si es así Porque a mí La verdad Es que me ha gustado Mucho comentarlo Pues si el vídeo Os ha gustado Darle a Me gusta Darle a Compartir Si aún no estáis Apuntados al canal ¿A qué esperáis? Apuntaros Es gratuitos Y por favor Por favor Dejar comentarios La verdad Es que animan Muchísimo Ver que dejáis comentarios Que os ha parecido Que no os ha parecido Si no os ha parecido Bien decidlo Si os ha parecido Bien también Y la verdad Es que es un gusto Ver que respondéis Y que realmente Esto no se comenta Para uno mismo Sino que hay gente Que lo está viendo Y que lo está oyendo Venga chicos Nos vemos Chao chao Adiós 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 Adiós